¿Estás pensando en hacerte una perforación y quieres algunas recomendaciones antes de dar el gran paso? Una de las más importantes es no permitir que te la hagan con pistola. Desde el 2016, México prohibió el uso de pistolas para hacer perforaciones en cualquier parte del cuerpo. Esto se debe a que no pueden ser desinfectadas o esterilizadas en todas sus partes, lo cual implica un riesgo de transmisión de infecciones. A esto se suma que los reglamentos emitidos por las autoridades del país señalan que todo objeto usado en este tipo de procedimientos, además de micropigmentaciones y tatuajes, deberán ser utilizados una sola vez para después desecharlos. Esto incluye joyería, agujas, navajas, punzones y cualquier otro material punzocortante. La pistola para hacer perforaciones ejerce una fuerza significativa al empujar la joyería a través del tejido. Podría causar un mayor trauma y daño, lo que resulta en una mayor probabilidad de inflamación, cicatrización problemática y mayor dolor durante el proceso de curación. La pistola para hacer perforaciones está diseñada para colocar rápidamente la joyería en una ubicación específica. Sin embargo, no permite la misma precisión que una aguja hueca manejada por un profesional experimentado. Su utilización puede resultar en colocaciones incorrectas o desalineadas del piercing. Finalmente, se ha comprobado que presenta mayor riesgo debido al trauma y daño tisular. El riesgo de complicaciones, como infecciones, cicatrizaciones esqueloide, rechazo o migración del piercing puede aumentar en comparación con la perforación realizada con una aguja. 1TV